Tanto escuelas como colegios se preparan para llevar a cabo la última entrega de paquetes de alimentos que se programó entre el 12 y el 17 de enero próximos. Cada centro educativo trabaja para brindar la alimentación correspondiente. Con la entrega de paquetes de alimentos balanceados, el Ministerio de Educación Pública busca promover el derecho a la alimentación de la población que está estudiando. Las autoridades hacen un llamado a seguir las indicaciones que emita cada centro de estudio para el retiro de los alimentos y mantener los protocolos de distanciamiento, seguridad e inocuidad a fin de cuidar a todos los actores de este proceso. Durante el año pasado se aplicaron tres escenarios emitidos en alineamientos para dicho proceso, entrega de paquetes, apertura general del comedor y combinación de apertura de comedor con entrega de paquetes de alimentos ajustados, según la cantidad de días que la persona estudiante asista a clases y el servicio de comedor. Para el curso lectivo 2022 no habrá entrega de paquetes de alimentos, pues espera el 100% de presencialidad y los comedores volverán a funcionar con regularidad.